¿Qué es el tráfico de tráfico? Bastante avanzado, podríamos decir ya entrando ya en una etapa de conclusión. Ha dicho el ingeniero Flavio, a partir ya de 4 o 5 meses, estas mejoras que van primero a permitir el desarrollo de los otros trabajos, pero que además también van a contribuir a la fluidez. Los trabajos de conclusión de esta circunvalación de Banín avanzan al ritmo programado, con unos buenos niveles de ejecución. Como ustedes podrán ver, ya hay partes donde se ha colocado una primera capa de asfalto y se avanza a un buen ritmo en la construcción de cerca de 17 estructuras, entre puentes, cajones, viales y alcantarillas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.